En esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo es la vida nocturna alrededor de la Universidad de Harvard. Pues bien, como dicen allá en El Salvador, los chupaderos, pues, después de clases, miren, acá se vienen los estudiantes a beber su copa de vino, su cervecita, a las tertulias. Así comienza este video reportaje que les quiero compartir ya en los alrededores de lo que es la Universidad de Harvard. Así que quería compartir con ustedes esta experiencia donde muchos estudiantes, no necesariamente de Harvard, vienen acá a pasarla bien. Una noche de trova, una noche de mucho vino, alcohol y diversión, porque eso es lo que se da en estos lugares bohemios, de intercambio de ideas, entre otras cosas. Pero no debe de faltar alguno que se le soba el tornillo. Ahorita vamos a ver a alguien que se está devorando, pero yo creo que un libro solo por verlo y está a dos libros. Veanlo bien. ¿Lo vieron? Él está a dos libros. Hace un rato, utubalito, estaba él hasta danzando y estaba haciendo cosas que, bueno, solo en las películas lo había visto. Aquí es la vida nocturna, como la podemos ver, tranquila, segura, lo que añoramos allá en El Salvador. Pues bien, puedes andar tu teléfono, puedes andar como tú quieras. Y pues bien, la verdad, tú puedes estar paseando y sin saber que no te van a robar o hacer daño en otras cosas. Así que aparte de eso, quería compartirles estas imágenes, cómo es la vida nocturna alrededor de la Universidad de Harvard, aquí en Boston. Pueden ver, acá estoy en la calle de la John F. Kennedy. Aquí estudiaron muchos presidentes de Estados Unidos en esta universidad. Posiblemente más de algún genio ha pasado por estos mismos lugares. Y acá estamos queriendo compartir con ustedes esta experiencia nocturna. Aquí hay tienda de souvenir. Aquí hay, para aquellos que les gustan sus recuerdos. Aquí hay camisetas, gorras, en fin, muchas cosas que se pueden llevar. Yo ya compré mi pin para la cachucha y la vamos a colocar. Así que estamos acá compartiéndoles estas imágenes donde hay bares, restaurantes al estilo irlandés. Aquí hay mucha gente de Europa. En fin, no es de extrañarse los diseños europeos. Como pueden ver acá en pantalla, la infraestructura de acá es muy singular. Estamos acá caminando, grupos de amigos. En fin, siempre no deja de haber pobreza. Y queríamos compartirles estas imágenes. Así que aquí estamos. Aquí hay un CVS Pharmacy. Por un lado está el Starbucks. En fin, hay de todo un poquito. Podemos apreciar acá las imágenes. Ya vamos a llegar a lo que es cerca de la entrada. Y pues bien, miren, como les digo, la realidad es esta también. Muchos norteamericanos piden para comida, como lo acaban de ver acá. Y en fin, acá estamos en el Centro de Información al Turista. Aquí es un punto de encuentro. Y queríamos concluir este video reportaje con estas imágenes. Esperando que aquellos que no tienen la oportunidad de visitar este país. Lo puedan hacer a través de los videos reportajes que su servidor Jason Galvez les está compartiendo. Así que con estas imágenes me despido. Y nos vemos hasta el próximo video reportaje. Hasta la próxima.